Ya no soporto más a mi chica y hoy la voy a dejar plantada Porque empezando por una licra solo se pone ropa ocultada Cuando camina todo suspira y es el centro de las piradas De su colonia es la preferida y la conocen por la azogada No me castigues más, no me hagas más sufrir Con la ropa que vas me provocas a morir No me castigues más, no me hagas más sufrir Con la ropa que vas me provocas a morir Con su figura provocativa y sus caderas bien afinadas Ya le he pedido que no salgamos cuando se pone ropa ajustada Un día íbamos caminando cuando el señor al verla pasar El corazón se le iba parando y lo llevaron al hospital No me castigues más, no me hagas más sufrir Con la ropa que vas me provocas a morir No me castigues más, no me hagas más sufrir Con la ropa que vas me provocas a morir Con la ropa que vas me provocas a morir La azogada por ahí viene, todos la quieren mirar La azogada se detiene, solo para coquetear Y la azogada al principio bailaba en fiestas de gala Y ahora lo hace con los caballeros del sabor La azogada por ahí viene, todos la quieren mirar La azogada se detiene, solo para coquetear La azogada por ahí viene, todos la quieren mirar La azogada se detiene, solo para coquetear Con sabrosura La azogada sigue bailando, los caballeros del sabor